El truco de hoy, la verdad muy pocas personas lo saben, y es como cambiar, el nombre de usuario, todas las veces que quieras, como todos sabemos al intentar cambiarlo por la primera vez, nos aparece un mensaje diciendo, solo puedes cambiar tu nombre de usuario una vez al año, si lo has cambiado hasta durante un año no puedes cambiarlo, pero en este vídeo les traigo un truco, que vais a poder cambiarlo cuando y siempre que quieres. El truco consiste en eliminar la cuenta de Snapchat, pero no tengas miedo, esto es parte de la tragedia del truco que vamos a utilizar, para poder cambiar el nombre todas las veces que queramos, así que mira el vídeo hasta el final, toca el botón en la pantalla de perfil para abrir los ajustes, deslízate hacia abajo hasta acciones de cuenta, toca eliminar cuenta, sigue los pasos para eliminar tu cuenta, escribe tu nombre de usuario y la contraseña, y dale a iniciar sesión, seleccionar las imágenes que te van a pedir, y dale a verificar, vuelve a escribir, tu contraseña, y dale a continuar. Ahora nos aparece, que nuestra cuenta está desactivada, salimos del todo, y volvemos a entrar de nuevo. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta y la contraseña, y mientras dale así, y ve aceptando hasta que te ingrese de nuevo a la cuenta. Una vez que estás dentro, pulsar sobre el Bitmoji, el icono de la parte superior izquierda de la pantalla, seleccionar el menú de configuración, que aparece en la esquina superior derecha, entrar en el apartado nombre de usuario, a que nos aparece, el mismo mensaje que nos había aparecido antes, de que solo podemos cambiar nuestra cuenta una vez al año, dale continuar, escribe tu nuevo nombre de usuario, y pulsar siguiente para finalizar, dale a confirmar y después a continuar, y listo ya tenemos nuestro nombre de usuario cambiado, sin esperar que pase un año, de este modo podemos cambiar el nombre de usuario, todas las veces que queramos, si te ha gustado, este truco, dale like, y compártelo con tus amigos.